El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, inició con la campaña para solicitar al presidente Enrique Peña Nieto cambiar el nombre de la Estela de Luz por Estela de la Paz, con el objetivo de recordar a las víctimas de la violencia generada por el narcotráfico. Y nosotros, a estos que el crimen destruyó, que el Estado negó y criminalizó, tenemos el deber, y que no debieron morir, tenemos el deber de traerlos en su presencia viva con nosotros a través de la memoria. Y no hay verdad sin memoria, vamos acompañando y tenemos el deber de acompañar la justicia con esa memoria, porque si no, no va a haber justicia. Si no hay memoria, si no hay verdad, si no hay historia, si no hay el rostro claro y las historias claras de las víctimas y la memoria que les debemos, su presencia de nuevo entre nosotros, no va a haber justicia. Esto tiene que ver con la verdad. Y son dos caminos que tienen y contribuyen a la paz. Si se respeta y respeta a esta nación, el Estado tiene el deber de encontrarlos o de devolvernos a la vida o de no olvidarlos. No podemos aceptar esta barbarie que solo es inédita y que ha sido inédita en la historia desde el siglo XX. Ninguna masacre, ningún horror ha intentado una cosa tan perversa como borrar la existencia y la huella de un ser humano por esta tierra. En conferencia de prensa, realizada en el Museo Memoria y Tolerancia, Sicilia comentó que la Estela de Luz es una estructura desperdiciada, por lo que hizo un llamado al titular del Ejecutivo a usarla para algo que dignifique al país, a las víctimas y a los familiares destrozados. Allá hay una infraestructura desperdiciada absolutamente. La memoria va a costar mucho dinero. ¿Por qué no usar eso que no sirve para gran cosa y que es una fuerte infraestructura? Para construir esa memoria y que no tengamos que pagar más por esa memoria. Ahí hay algo. Ya nos costó mucho usándolo para algo que nos dignifique y que dignifique a este país y dignifique a las víctimas y a las familias destrozadas. Por su parte, el escritor Juan Villoro aseguró que a pesar de la iniciativa para cambiar el nombre de la Estela de Luz, el problema de la violencia no ha terminado. Hacer una iniciativa de paz, una iniciativa de memoria y una iniciativa que honre a las víctimas, ninguno de los involucrados pensamos que el problema de la violencia ha terminado. Creo que esto es importantísimo decirlo de entrada. Estamos manejando una iniciativa que tiene un peso simbólico, decisivo, pero hay que hacer hincapié en que el problema continúa, el dolor continúa. El objetivo de la campaña es recaudar un mínimo de 100 mil firmas hasta el 8 de mayo para entregárselas a Enrique Peña Nieto mediante una carta de solicitud en la Residencia Oficial de Los Pinos. Gracias por ver el video.